y como también nos acompaña la señora honorable Elena Montovio directora de la oficina de la organización internacional del trabajo OIT para América Central Haití, Panamá y República Dominicana también nos acompaña entre el público la honorable señora Anupama Rajaramán directora de USAID Guatemala honorable señora Bessem Ovenson representante de ACNUR Guatemala señoras y señores del ministerio de trabajo y previsión social invitadas e invitados especiales señoras y señores que nos acompañan a través de los medios de comunicación y nuestra transmisión en vivo damos comienzo con la contratación equitativa es garantía para la protección efectiva de las personas trabajadoras migrantes y es una respuesta eficaz a las políticas de empleo y las necesidades de trabajo a cargo de la señora Elena Montovio directora de la oficina de OIT para América Central Haití, Panamá y República Dominicana quien precisamente nos dirige su mensaje bienvenida muchas gracias señor presidente doctor Alejandro Yamatey presidente de la república de Guatemala señor ministro Rafael Rodríguez ministro de trabajo y previsión social señor embajador de los estados unidos y unidos William Pop señores y señoras buenas tardes para todos cordiales saludos también de mi director regional Vinicius piñeiro y de la directora del departamento de migran en ginebra de la directora muchas gracias por invitarnos a esta presentación del programa temporal del ministerio de trabajo y su plan de acción en la OIT y en las naciones unidas creemos firmemente que la migración debería ser una opción de libre elección y no una obligación no una obligación este es un punto clave de la agenda de la OIT para la migración equitativa en el mundo del trabajo es fundamental que en toda el mundo del trabajo es fundamental en toda acción sobre la migración por eso de los 272 millones de personas migrantes internacionales en este mundo en 2019 169 millones son personas trabajadoras migrantes y de estos 169 millones más de una cuarta parte pertenecen o están en esta región de América Latina frente a este escenario queda claro que las cuestiones de acceso al trabajo decente así como a los derechos laborales y humanos deben estar en el centro de las respuestas que entre todos proponemos y para que estas respuestas sean efectivas es crucial el rol de todos los actores del mundo del trabajo los ministerios de trabajo las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores en primer lugar por hacer un breve resumen porque la migración laboral es no es un tema menor es un tema de amplitud y en segundo orden por las cifras que acabamos de relatar en segundo lugar porque además de la migración laboral en la región se ha incrementado fuertemente en los últimos siete u ocho años los flujos mixtos y los flujos de personas refugiadas y solicitantes de asilo y prácticamente porque toda movilidad humana de una forma u otra está vinculada a los mercados laborales las personas migrantes como ustedes conocen están particularmente expuestas a déficits de trabajo decente especialmente porque a menudo son contratadas a través de redes informales para ocupar empleos precarios y en la economía informal tres elementos que sin duda van en contra de las condiciones de un trabajo decente en tercer lugar porque la pandemia ha provocado la mayor crisis económica de la historia de américa latina y el caribe desde que tenemos registros estadísticos desde el siglo veinte sin embargo también esta epidemia ha reafirmado el rol esencial que desempeñan las personas trabajadoras migrantes en muchos sectores de la economía en otros como la atención médica en el transporte o en una diversidad de servicios en los sistemas de alimentación y de construcción en conclusión y después de combinar todos estos datos podemos tener en cuenta que todavía nos enfrentamos a grandes desafíos especialmente cuando vemos la situación particular de algunas de las personas trabajadoras migrantes en las que observamos una total falta de protección en el trabajo a esto le podemos añadir también un factor fundamental que es el fuerte desequilibrio en términos de género también la pandemia por ir acabando ha hecho más complejos los sistemas de respuesta y por eso cualquier intervención entre todos los que estamos aquí y muchos de los otros espacios que nos acompañan ha de promover una migración laboral segura ordenada regular y abordar sus causas fundamentales por eso también uno de los elementos claves para promover este estas condiciones de migración laboral es contar con el diálogo social entre todos los actores comprometidos porque no es un proceso aislado ya que las políticas migratorias están fuertemente relacionadas con las políticas de empleo y cuando se da de forma regular ordenada y segura contribuye a prevenir el tráfico ilícito de migrantes la trata de personas y las prácticas poco escrupulosas en la contratación por eso ahora más que nunca hay que enfocarse en promover oportunidades de migración laboral con condiciones de trabajo decente el ministerio de trabajo y previsión social de guatemala hoy da muestra de su compromiso con la iniciativa de contratación equitativa y con el lanzamiento de esta estrategia relacionada con políticas de migración laboral que incluye por un lado el fortalecimiento de capacidades institucionales en las que se definen funciones y procedimientos la promulgación de un acuerdo gubernativo para el registro de las reclutadoras la disposición de becas para certificar marinos mercantes y la presentación de los avances del plan de acción en este marco sólo queremos reiterar señor presidente y demás compañeros de la mesa presidencial la disposición de la organización internacional de trabajo de continuar apoyando a guatemala en su rol de liderazgo en la promoción de la contratación equitativa queremos señor presidente señor ministro y embajador agradecerle su fuerte compromiso que trasciende las fronteras de guatemala y tiene a día de hoy un efecto ilustrador y permanente y como faro para otros países para que puedan seguir estos pasos a los otros socios para el desarrollo que nos acompañan también agradecerles y seguir esperando y comunicarles que seguimos esperando ese compromiso en el mismo sentido a los actores del mundo del trabajo a las organizaciones de trabajadores a las organizaciones de empleadores a los espacios de diálogo tripartito contar con ellos porque si no sería imposible encontrar las condiciones de una migración laboral en condiciones de trabajo decente por mi parte agradecer en nombre del equipo de la oit que ha acompañado todo este proceso de todos los colaboradores del equipo el esfuerzo y seguir alimentando y esperando que este sea un solo primer paso para ir ensanchando los resultados que entre todos quisiéramos obtener para la población que se encuentra en condiciones de movilidad y en condiciones de migración en el ámbito laboral muchas gracias muchísimas gracias a la señora elena montovio directora de la oficina de la oit para américa central haití panamá y república dominicana a continuación tenemos los avances del programa de trabajo temporal a cargo del señor ministro de trabajo y previsión social rafael rodríguez muy buenas tardes señor presidente constitucional de la república señor embajador william pop señora elena montovio es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes cumpliendo una de las tareas más importantes que nos puso el señor presidente como ministerio de trabajo y previsión social que va acompañada de una que es prioritaria que es fomentar como lo ha dicho muchas veces en varios foros el trabajo a nivel nacional que los guatemaltecos se queden pero reconociendo que esto es una dificultad y que es una realidad que hay guatemaltecos que migran entonces ver cómo hacemos todos los esfuerzos como gobierno con alianzas estratégicas como con la agencia USAID con oite para lograr entonces que esos guatemaltecos viajen de una forma ordenada regular y segura pero para ello se necesita institucionalidad y la institucionalidad se logra pues creando toda la infraestructura financiera legal humana que permita entonces llegar a lograr esos éxitos que es que las personas guatemaltecas y cualquier guatemalteco que quiera mirar pueda optar a este programa y salir fuera del país trabajar y lo más importante regresar para mantener la estructura familiar la estructura social y la estructura comunitaria de esa persona y que esto se vuelva un ciclo productivo en el cual empieza a generar también mejoras para su propia comunidad y su propia familia de esa de esa cuenta entonces creamos el programa de movilidad laboral y creamos digo porque encontramos ya un programa pero le faltaba la infraestructura legal y entonces creamos mediante el acuerdo ministerial ese programa dentro de la estructura del ministerio pero para ello también teníamos que construir alianzas porque esto va y nos lo ha instruido también señor presidente alejandro llamatey de la mano de un equipo y el equipo se conforma con otras entidades de gobierno no podemos trabajar como feudos no podemos trabajar solos como únicas agencias sino que tenemos que trabajar de forma coordinada y es ahí donde entran otras dos instituciones claves a nivel nacional con la que hemos estrechado los esfuerzos y que se han sumado a esto cada quien haciendo la parte de este proceso de valor público que es que lograr guatemaltecos puedan irse afuera a trabajar y regresar de una forma de una forma como lo establece hoy te ordenada regular y segura y nosotros hemos agregado circular es así que entonces trabajamos con el ministro con el instituto guatemalteco migración con quien firmamos un convenio no más nos asumimos el cargo de ministro para poder entonces agilizar y eso fue otra instrucción del del presidente agilizar la emisión de pasaportes para los trabajadores que fueran a migrar de forma regular y entonces se emitió un nuevo centro de pasaportes del instituto y en el cual le da prioridad a estos grupos de migrantes a efecto de que no fuera por un obstáculo administrativo que pudieran interrumpir ese viaje y por supuesto también el trabajo coordinado con el ministerio de relaciones exteriores y porque este trabajo también es muy importante pues obviamente son el ministerio de relaciones exteriores dentro de la política general de gobierno que tiene que guardar por mejorar esas relaciones con el mundo y entonces convertir a esos consulados tanto en agentes reclutadores de empleadores buscar empleadores fuera que quisieran invertir en el programa y en guatemaltecos más importante y a la vez ser también los guardianes de los derechos laborales de esos migrantes que estuvieran fuera entonces ese trabajo con el ministerio de relaciones exteriores nos ha permitido lograr ambas cosas si podemos continuar en la presentación entonces que hemos tenido dentro del avance de los programas pues ya mencioné algunos de esos avances dentro de los que vale la pena resaltar pues primero la instrucción la voluntad política manifiesta del señor presidente después como esa instrucción se convierta a sentar en acciones concretas como el establecimiento del programa la creación de alianzas estratégicas la institucionalización del personal obviamente con con apoyos porque hay que recibir apoyos pero una relación de una cooperación distinta donde todos salimos ganando y en este caso lo hemos dicho en varias de las ocasiones en españa en canadá y hoy y también en eeuu cuando hemos viajado que es un programa win 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 gana 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 porque porque ganan los guatemaltecos trabajadores que es nuestra prioridad ganan los empleadores en el extranjero que necesitan un trabajador que ocupe sus filas gana los dos gobiernos tanto el gobierno del doctor alejandro llamatey porque da una respuesta efectiva a una necesidad sentada y sentida y gana el gobierno del país receptor de los trabajadores porque también resuelve una necesidad de los empleadores que están fuera entonces es así como logramos todo este proceso y hoy también lo concluimos esta primera fase de este gran esfuerzo que ha hecho el viceministerio de previsión social y empleo a través de la dirección de empleo y el programa de movilidad laboral en el sentido de también con el apoyo de hoy te pues establecer ya claro esto en blanco y negro y es parte de la efectivo de lo que estamos haciendo el día de hoy aquí si podemos continuar entonces vemos que han ido incrementándose los empleadores especialmente en dos áreas una que ya recibimos nosotros con un ciclo productivo de migración que era en canadá donde ha habido nuevas empresas y donde más nos hemos expandido es al territorio de eeuu que es uno de los principales países de recepción de migrantes y entonces son varias las empresas que han invertido ya en trabajadores guatemaltecos a las cuales celebramos y nosotros lo que nos hemos ocupado como ministerio de trabajo y previsión social en darles ese mejor servicio al cliente que podamos tanto a los guatemaltecos que miran como a los empleadores que necesitan una respuesta inmediata para ocupar esos puestos que tienen que ofrecer si podemos continuar vemos unas estadísticas importantes que es otra de las cuestiones que nos encargó el señor presidente y es cómo agilizar la administración cómo agilizar a efecto de que la gestión del ministerio fuera un apoyo a nuestros hermanos guatemaltecos y no un obstáculo para los empleadores y para los guatemaltecos para poder viajar al extranjero y estas cifras son para mi criterio bastante impresionantes todavía tenemos mucho trabajo que hacer señor presidente pero lo vamos a seguir logrando en cuanto a estadísticas el programa el primer año en 2019 todavía no estamos nosotros en el gobierno logró sólo 15 personas que viajaran a través del mismo en el año 2020 se lograron casi 120 20 y después en el año 2021 fueron casi mil personas tanto en el gobierno hacia canadá como hacia eeuu también agradezco al representante de la embajada de canadá con quien hemos sostenido bastantes pláticas sobre el tema y agradecemos también todo el apoyo de los empleadores y el gobierno canadiense y este año en lo que va el primer trimestre llevamos ya 400 personas sin contar todas aquellas que fue algo que también hicimos es el reglamento de reclutadoras para empresas de reclutamiento y para qué es el reglamento que regula el registro para empresas de reclutamiento y porque es importante porque reconocemos que como gobierno como ministerio en esta función que nos han encomendado hay limitaciones y lo importante es lograr que se dé un reclutamiento justo y equitativo y en ese sentido una de las tareas más importantes era establecer cómo las empresas de reclutamiento se podían registrar se debían registrar no es facultativo se debía registrar y de esta forma nosotros como gobierno como ministerio poder entonces darle seguimiento para verificar que cumplieran con las normas laborales dentro de las cuales la principal es que no cobren nada al trabajador por poder viajar puesto que ya será su trabajo el que generará las ganancias del empleador en el extranjero y otro de los temas muy importantes que eran nos hacía poco competitivos y en el cual seguimos avanzando es el tema de la reducción de días en el cual nosotros podíamos dar una respuesta ahí también quiero reconocer el trabajo de la viceministra y van a salazar que se puso a llamar ella y a recibir todo el proceso desde el día uno a recibir a trabajadores para conocer el proceso de cero y entonces poder empezar a hacer las mejoras y las gestiones que era un lugar en este momento a una reducción de 55 a 21 días de respuesta y en el caso de los trabajadores agrícolas en eeuu y en canadea conociendo cómo funciona el proceso ya podemos dar respuesta inmediata porque mientras ellos empiezan a hacer su trámite de permisos para poder llevar una persona guatemalteca nos dan el aviso porque sabemos que en el ámbito agrícola el 95 por ciento de permiso los va a dar el gobierno de eeuu y en consecuencia desde ese día que tardan conocimos más que algunos oficiales de eeuu el proceso en el mismo interés nuestro de poder ponernos en vanguardia frente a otros países de la región para poder facilitar la migración regular y entonces aprendimos que se tardaba 45 días hábiles allá el que el empleador pudiera obtener el permiso y entonces eso nos da una ventaja si nos avisaban desde el día uno la intención de dar un migrante guatemalteco porque sabíamos que iba a obtener el permiso y entonces nosotros comenzar a prepararnos entonces podemos decir que en el caso de migrantes agrícolas vamos adelante y podemos dar una respuesta casi inmediata cuando el permiso está ahí para poder colocar a esas personas en lo largo del país y con la instrucción ahora también deseo presidente estamos cambiando la movilidad yendo al interior a los lugares más lejanos para que también puedan aprovechar este programa si podemos continuar esta gráfica pues es muy impresionante para nosotros demuestra cómo ha venido creciendo los servicios que ofrece el ministerio y por supuesto con el crecimiento ha venido también la necesidad de ir mejorando los servicios hemos tenido muchas alegrías hemos tenido también algunas decepciones pero hemos sabido afrontarlas es un programa como ustedes lo saben que está sujeto y eso perdón que es objeto de riesgos de mucha corrupción verdad por la necesidad pero hemos planteado las denuncias penales correspondientes cuando hemos tenido ocasión de eso el jefe automáticamente de la del departamento puso el freno y estamos trabajando y queremos que lo también se sepa porque no vamos a permitir que esto de alguna forma pueda sufrir un desprestigio porque se ha tratado de cuidarlo mucho y como ven sólo vamos el primer trimestre del año y ya vamos casi que a la mitad de lo que se logró el año pasado las perspectivas es superarlo con creces sobre todo con las buenas noticias que hemos recibido de los dos países amigos canadá y eeuu en el sentido de promover a los migrantes guatemaltecos y si podemos continuar entonces para nosotros pues es muy gratificante y yo aquí me quedaría pues agradecer obviamente todo el apoyo que hemos recibido el señor presidente agradecer el apoyo de las agencias de una cooperación que hemos sabido maximizar al complementar la misma entre hoy te y el gobierno de eeuu y ahora también recursos que va a administrar la hoy te nos acaban de dar una buena noticia por parte del gobierno de canadá para seguir fortaleciendo todo el proceso de reclutamiento entonces creemos que que es importante sepan que vamos a seguir trabajando porque creemos realmente como ministerio como gobierno me permito decir porque el señor presidente no lo es una de las cosas que más me pregunta y por lo cual está el día de hoy aquí sabemos que este programa es una una respuesta en el corto plazo a necesidades de trabajo de nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos y por ende sabemos que es una prioridad y estamos haciendo lo posible para que este programa siga creciendo y lo siga creciendo y lo siga haciendo en la forma que ha venido que es de una forma transparente institucionalizada y rindiendo las cuentas que debemos y sobre todo con la satisfacción que sabemos que estamos haciendo un trabajo muy bueno para nuestros con nacionales que están aprovechando al máximo estas oportunidades muchas gracias muchas gracias al señor ministro de trabajo y previsión social invito a continuación al señor luis pedro corado becado marino mercante para que nos brinde su testimonio en esta presentación estimado señor presidente señor ministro señor embajador y señora directora a todos ustedes muy buenas tardes primero que nada quiero agradecerles por la oportunidad de haber podido optar a este tipo de primero la beca de marino mercante y segundo la oportunidad de ir a trabajar al extranjero con una visa de forma legal que nos permite después del trabajo pues poder regresar con nuestras familias yo apliqué por medio de redes sociales vi la convocatoria para la beca y mandé mi aplicación y todo ellos me llamaron fuimos a una entrevista a movilidad laboral después se realizó la la el curso de marino mercante que fue en la en el comando naval del pacífico una oración de tres semanas donde nos dieron todas las direcciones de cómo trabajar y cómo actuar dentro de un barco no es sólo simplemente subirse al barco y ahí vamos verdad hay muchas cómo actuar en casos de emergencia las partes del barco cómo moverse dentro del barco verdad después de haber recibido este curso casi que inmediatamente nos llamaron para ofrecernos pues la oportunidad de poder viajar a trabajar a un barco con una empresa en eeuu y empezamos el proceso fue un proceso rápido en el trámite de pasaportes y visas fue menos de un mes y a principios de enero pues ya con unos compañeros pues viajamos a eeuu y nos embarcamos en el barco kodiak enterprise que es un barco de de pesca y procesador que que no sólo pesca sino que dentro del mismo barco procesan y empacan en lo que es el pescado verdad es fue una experiencia muy muy bonita muy muy especial la verdad es que es un trabajo bastante si son muchas horas de trabajo es bastante pesado pero se logra sacar adelante y y trabajando siempre pensando en un mejor futuro para nuestras familias y poner en alto siempre el nombre de guatemala porque gracias a dios terminamos lo que fue la primera temporada y nos dieron un mes de descanso y pude regresar este este mes que tengo descanso con mi familia y ahorita en mayo pues retornamos a lo que es a la segunda temporada que son cinco meses más y gracias a a nuestro esfuerzo y al esfuerzo del presidente del ministerio por permitirnos esto de estar en este tipo de oportunidades y sacar adelante estos trabajos para tener un mejor futuro para nuestra familia y para para guatemala y quiero exhortar a todos los compañeros que quieran estar dentro de estas convocatorias si se puede no es cualquiera puede aplicar media vez tenga todos los requisitos y es un trabajo que media vez uno esté dispuesto a sacarlo adelante y dispuesto a luchar por su futuro y por lo que uno quiere hacer se puede sacar adelante muchísimas gracias muchas gracias por su testimonial a luis pedro corado becado marino mercante a continuación invito al excelentísimo señor embajador de los estados unidos william pop para que nos brinde su mensaje excelentísimo señor presidente de la república de guatemala doctor alejandro g maté excelentísimo señor ministro de trabajo rafael rodríguez estimada señora elena montobio directora de la oficina de oiti honorables representantes del gobierno guatemala señores y señores muy buenas tardes es un enorme placer para mí por representar el gobierno de estados unidos en este evento del día de hoy en felicitarlos al gobierno de guatemala por los excelentes resultados que se han logrado por el programa de trabajo temporal del ministerio de trabajo y prevención social el gobierno de estados unidos ha estado comprometido en apoyar este programa desde su comienzo a través de la de la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional usaid y otras agencias del gobierno de estados unidos hemos trabajado para brindar apoyo a los guatemaltecos en construir vidas prósperas seguras y avanzar en el desarrollo del país y este programa es un paso importante en ese esfuerzo compartido entre guatemala y los estados unidos las encuestas nos demuestran que más que 80 por ciento de los guatemaltecos migran en busca de mejores trabajos y salarios más altos y este programa avanza nuestra o objetivo en común para proporcionar a los guatemaltecos y a los empleadores estadounidenses un servicio que promueve dichas oportunidades y que los trabajadores tengan acceso a empleos de manera regular ordenada y segura y transparente en dos mil y veintiuno la administración de presidente biden aumentó el número de visas de trabajo temporal y dedicó una cantidad específica para guatemala honduras y el salvador y este año los estados unidos ha anunciado aún más visas de trabajo temporal específicamente para guatemala honduras y el salvador comenzando primero en la primera parte de este año con seis mil visas de este tipo y en la última semana aumentando la cantidad disponible para 11 mil quinientos más este año estos anuncios son un paso importante pero no es el único paso que queda para aprovechar este visas hay que con tener empresas en los estados unidos pedir trabajadores guatemaltecos y conectar a estos trabajadores interesados cualificados y con habilidad con esas empresas para responder rápidamente a las necesidades y seguir en los esfuerzos para conectar a esas personas con los empleos para este conexiones está siendo hecho es realmente necesario tener los sistemas en lugar y este programa ayuda en hacer ese esfuerzo además de los reclutadores privados que hacen su trabajo en forma que existe también este programa del ministerio de trabajo de trabajo ayuda y hace un trabajo importantísimo en expandir el acceso y la seguridad para trabajadores y empresas conectarse en avanzar colaboraciones de trabajo por el gobierno de los estados unidos vamos a continuar trabajando con el gobierno de guatemala en aumentar la visibilidad y el acceso a la información para que mucha más gente pueda participar en estas visas especiales de trabajo específicamente hemos colaborado con el ministerio de trabajo en el fortalecimiento del programa con el desarrollo de una estrategia de comunicación interna y externa también en apoyar los logísticos y con el personal pero también con la capacitación de los guatemaltecos con inglés básico para que ellos puedan aprovechar de más oportunidades de trabajo también hemos contribuido al posicionamiento internacional de este programa del ministerio del trabajo en eventos en el extranjero y también en desarrollar información de promoción del programa y en la realización de convocatorios para identificar y reclutar trabajadores y vamos a continuar trabajando para el futuro también actualmente en finalizar un análisis de los costos de transporte para que empleado empleadores en los estados unidos puede comparar los costos con empleados en otros países con los empleados aquí en guatemala en términos de transporte y otras logísticas para que sea más competitiva a los trabajadores aquí en guatemala participar en el programa aquí en guatemala continuamos trabajando con el ministerio de trabajo enfocado en reducir los tiempos y mejorar en los procesos para que los trabajadores guatemaltecos pueden calificar para las visas especiales lo más rápido posible como resultado de todos esos esfuerzos hasta ahora casi mil quinientos trabajadores han participado en el programa y más o casi treinta y cinco empresas internacionales entonces hay muchos resultados de esos esfuerzos como el ministro ha mencionado pero también hay muchas posibilidades para continuar aumentar a esos éxitos en el futuro el USAID ha fijado en el objetivo para este año llegar a por lo menos dos mil trabajadores a participar en el programa y conseguir visas especiales de trabajo temporal en los estados unidos todas esas acciones son direccionados para que todos que participan en el programa puede ganar oportunidades nuevas brindar oportunidades nuevas para sus familias y sus comunidades y también como el ministro mencionó puede ser una oportunidad para las empresas en los estados unidos emplear personas cualificadas y preparadas para satisfacer sus necesidades laborales entonces antes de concluir quiero una vez más agradecerle a la oportunidad de colaborar con el gobierno guatemala en este esfuerzo para el gobierno de los estados unidos es realmente una experiencia ha sido una experiencia muy positiva y una experiencia que todos están ganando los dos gobiernos los trabajadores y las empresas y esperamos continuar trabajando muy de cerca con en este esfuerzo y que podamos mejorar aún más las posibilidades económicas para muchos guatemaltecos que buscan trabajos dignos mientras apoyamos las empresas a cubrir sus necesidades comerciales y laborales muchísimas gracias agradecemos las palabras de su excelencia william pop embajador de los estados unidos a continuación tenemos el lanzamiento de 400 becas mercantes a cargo del señor presidente de la república doctor alejandro llamate muy buenas tardes doña el arma doña elena montovio señor embajador señor ministro y compañero de gabinete rafael rodríguez el día de hoy es un día que pareciera poco trascendental el 14 de enero del año 2020 cuando asumí la presidencia uno de los temas que dije fue guatemala debe voltearse a ver al mar porque teníamos una desaprovechamiento histórico de la cantidad de plazas de la cuota que podemos tener como país por el tamaño de costas que tenemos porque no hemos explotado los recursos naturales de una manera ordenada pero sobre todo sostenible y sustentable y porque reconocemos que el trabajo es un derecho pero sobre todo son la fuente principal de los ingresos de una familia y dijimos volteémonos a ver al mar y dentro de eso una de las cosas que cuando el ministro llegó recién llegado al gabinete le di encomienda fue que procuráramos que pasara en el congreso de la república la ley de marinos mercantes cosa que sucedió lo cual nos abre las puertas a que podamos firmar convenios con distintas empresas para poder colocar a esos casi 14 mil guatemaltecos que podríamos colocar trabajando en el mar sin embargo nos hacía falta algo que doña elena mencionó que era un reglamento de las reclutadoras que nos permitiera a nosotros ir ordenando no sólo el trabajo de marino mercante sino las oportunidades de visas para poder viajar a los estados unidos a canadá o próximamente a italia con quienes ya fuimos incluidos en la lista de los países que pueden aplicar y dios primero a israel en el ramo la construcción en las como producto de las pláticas avanzadas que tenemos y en otros países como las personas cuidadoras de personas de la tercera edad que viajaron recientemente a alemania a prestar sus servicios la única forma que tenemos es garantizar un empleo digno y ese empleo debería ser en el país pero las políticas de gobiernos anteriores no han permitido el crecimiento sostenido del país y mucho menos han velado por ese programa que para nosotros ha sido fundamental que es el de trabajo digno porque no sólo es buscar un trabajo es que tenga que tener la calidad de ser un trabajo digno donde se respeten los derechos de las personas donde se respeten los derechos laborales y en donde se pueda trabajar en conjunto y por eso es que hemos hecho el gran esfuerzo a través de guatemala no se detiene de venir y convertirnos en un destino de la inversión que nos genere trabajo próximamente las empresas hindúes que se van a venir a instalar en guatemala van a principiar a generar 5 mil empleos en guatemala y para finales de año calculamos que habremos generado con nuevas empresas un poco más de 30 mil nuevos empleos pero todavía se falta mucho por hacer y en lugar de irse al extranjero de una manera ilegal lo que hemos buscado es la forma de convertir que esa migración sea regular sea legal y sea circular es decir, como bien lo decía don Luis Pedro Corado va, trabaja y me imagino que su trabajo debe ser extremadamente cansado por lo que hemos sabido porque la viceministra mantiene el contacto con las personas que están en el extranjero con los distintos grupos y les pregunta cómo van, cómo los están tratando, si están comiendo bien, si están durmiendo bien y algunos le dicen, miren no estoy comiendo bien porque prefiero dormir y trabajar los guatemaltecos tuvimos la oportunidad, señor embajador el año pasado de recibir una empresa a Trident para llevarse a los primeros 147 guatemaltecos a Alaska en condiciones que no son habituales para nuestra gente, para nuestro clima hoy Trident regresó porque si se va y quiere contratar no a esos 147, sino a 185 más porque resulta que los guatemaltecos somos trabajadores somos gente que como decimos aquí en Buen Chapín, chambeadores somos pilas, somos honestos y sobre todo somos muy dedicados y eso le gusta a los empleadores hoy tenemos ese reglamento de reclutadoras que hace que todo aquel que quiera toda aquella empresa que quiera pasar a tener llevarse guatemaltecos al extranjero de manera regular pasen por el ministerio y tengamos un control porque lo que existía antes era realmente una estafa de una manera gigantesca le ofrecían a la gente que le iban a conseguir la visa le cobraban un dinero y el tipo después ya nunca lo encontraba reclutadoras fantasmas que existían hoy tenemos registro de todas las reclutadoras autorizadas como lo vimos tanto en los Estados Unidos como en Canadá con quienes podemos nosotros tener un diálogo abierto franco y permanente sobre las necesidades que hay y poder disminuir los tiempos que es algo que le pedimos al ministerio de trabajo porque 55 días para rebajarlo a 21 se dice fácil pero cuando hablamos de la burrocracia eso es un gran logro haber disminuido en más de la mitad el tiempo y con las expectativas que tiene el ministro de reducirlo aún más y llevarlo aún dos semanas sería para nosotros genial porque podríamos podríamos atender a muchísima más gente de una manera más rápida pero el esfuerzo no sólo ha sido en el ministerio de trabajo nos encontramos con que teníamos que tener un lugar a donde las personas pudieran llegar a solicitar su pasaporte y nos encontrábamos que el único centro de emisión de pasaportes se mantenía realmente lleno ¿qué hicimos? abrimos un segundo lugar de emisión que está dedicado en primera instancia a los trabajadores que van a viajar de manera regular hacia hacia los países fuera de Guatemala y que hemos logrado lo que don Luis Pedro dice en menos de un mes tenía pasaporte tenía visas y me fui a trabajar hoy está visitando a su familia de regreso y se va próximamente según me dice el ministro en mayo otra vez a seguir trabajando a generar esas condiciones para que su familia pueda vivir en mejor condición de la que estaba antes hay mucho para hacer pero sobre todo la cooperación de los países amigos que necesitan de personas trabajadoras y de las cuales nosotros tenemos y no sólo estamos hablando del tema agrícola estamos hablando del tema de la construcción estamos hablando de técnicos estamos hablando de profesionales que pueden también entrar o deberían entrar en ese tipo de visas que les permita una posibilidad de viajar trabajar y retornar y todo aquel que lo haya hecho bien tenga la seguridad de que lo va a volver a encontrar la posibilidad de volverse a ir es así como debe enfrentarse ese derecho que tenemos las personas de migrar que es un derecho humano nadie está en contra del cumplimiento de ese derecho humano pero para hacerlo tiene que ser dentro del marco de la legalidad dentro del marco de la ley y es ahí en donde es de vital importancia el trabajo coordinado entre los países que necesitan de mano de obra y nosotros que podemos facilitarla es ahí en donde dos mil visas parecen insuficientes pero eso lo podemos convertir en cinco en seis en diez en la medida en la que nosotros tengamos disponibilidad y tengamos el banco de datos de los elegibles para poderlo hacer muy rápido y esas fueron las instrucciones que ha recibido el señor ministro en donde nos estamos yendo al interior del país a donde está la más sentida necesidad a los municipios a donde más se están yendo a la gente de manera irregular a decirles no se vayan de manera irregular aquí hay una posibilidad de irse de manera regular no le paguen a un coyote ustedes no tienen por qué pagar un solo centavo y se pueden ir a trabajar y hoy estamos volteándonos a ver a esos municipios para ir con ellos y con las organizaciones locales a que nos identifiquen las personas primero que estén interesadas y segundo que llenen los requisitos para poderlos nosotros ponerlos en el banco de elegibles y poder hacer que esos 21 días se disminuya para que sea mucho más ágil el proceso y se responda a las necesidades sentidas de la población las cosas han cambiado y la pandemia nos obligó a ser creativos nos obligó a buscar distintas maneras de poder contener ese flujo migratorio especialmente de nacionales que buscan el extranjero las condiciones que aquí en el país todavía no existen pero por las que estamos trabajando y que estoy seguro que en un futuro no muy lejano no pasará muchos años habrá mayor oferta que demanda de trabajo en Guatemala si seguimos con el crecimiento económico que llevamos si seguimos con las regulaciones y las leyes que permiten la inversión si seguimos dando la certeza jurídica a esa inversión vamos a tener en Guatemala el centro logístico de las Américas y estoy seguro que la podemos convertir en el jaguar de las Américas así como existe el tigre de Oriente nosotros aspiramos a ser el jaguar de las Américas y que Guatemala se convierta en ese centro logístico de las Américas a donde puedan venir a invertir donde podamos exportar y donde lo que más ganemos sea la mano de obra ahorita hay en construcción en Escuintla una inversión de una empresa extranjera que va a requerir a finales de este año a principios del año entrante de ocho mil personas estamos por traer por primera vez a una empresa japonesa ensambladora y dejar no sólo la maquila textil sino que maquilar otros productos ensamblar otros productos que se va a ubicar por ahí por San Marcos la frontera con México y que podrá generar en pocos años hasta diez mil empleos formales y dignos estamos trabajando fuertemente en eso pero mientras ese proceso mientras todo esto se da necesitamos la colaboración de los países para que nuestra gente pueda ir trabajar y regresar porque nos interesa no la desintegración familiar nos interesa la integración familiar que no se pierde el contacto entre los que migran que después de veinte y treinta años no regresan a Guatemala ven morir a su padre o a su madre y no pueden venir al entierro porque están de ilegales y saben que si salen no van a volver a entrar y tenemos que principiar a pensar que la reunificación familiar debe ser aquí como producto que el trabajador regrese a reunirse con su familia y no buscarlo en otro lugar este programa es un programa que está siendo exitoso y que va a ser más exitoso aún gracias a la colaboración de la OIT muchísimas gracias doña Elena por todo lo que ustedes nos han ayudado en la elaboración y en el acompañamiento del plan de acción muchísimas gracias gracias al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Canadá que han comprendido perfectamente la necesidad que tenemos pero también la necesidad que ellos tienen de hacer los trabajos a los cuales les hace falta mano de obra y que nosotros tenemos la mejor mano de obra del mundo pero sobre todo muchas gracias Rafa a las viceministras Salazar al viceministro Varela muchísimas gracias gracias por el esfuerzo la dedicación y el empeño si a alguien le consta el trabajo del ministerio de trabajo es a mí y me consta por el acompañamiento casi a diario que hacemos con el ministro sobre los avances de los distintos programas del ministerio pero también el fortalecimiento que le hemos hecho al ministerio más abandonado en la historia del país que ha sido el ministerio de gobernación perdón de trabajo todos se van en gobernación salud educación y al pobre ministerio de trabajo nunca le quedaba nada por ponerles un ejemplo no tenemos suficientes inspectores hoy tenemos inspectores los inspectores no tenían vehículos tenían que pedirle prestado el vehículo a la empresa que tenían que ir a supervisar ya de por sí había algo mal hoy es un ministerio que tiene vehículos hoy es un ministerio que tiene computadoras porque antes tres o cuatro inspectores se tenían que turnar una computadora el ministerio de trabajo próximamente va a iniciar la ejecución de su propio edificio para la inspección de trabajo porque le queremos dar la institucionalidad a esa a esa parte del ministerio de trabajo que resulta ser fundamental velar por los intereses de los trabajadores y por los intereses de los patronos velar por los dos intereses a través de una auténtica verdadera y justa inspección de trabajo y todo eso se ha logrado porque hemos tenido un ministro que no descansa hemos tenido viceministras que no descansan y yo la verdad no me queda más que agradecerles a ustedes todo el esfuerzo que han hecho por hacer esto una realidad por trabajar como lo están haciendo por el empleo digno por llevar ese aporte al adulto mayor hacia las zonas más olvidadas del país donde hemos estado donde hemos llegado con personas abandonadas por sus propias familias que ahora reciben una subvención del Estado gracias a que el Congreso de la República nos amplió los fondos y nos dio y nos permitió tener este año una cobertura de más de 31 mil personas y que logramos subir un 25% lo que se le daba anteriormente a ese adulto mayor que sigue siendo poco sí pero por lo menos es el reconocimiento de algo que los ayude o que por lo no sean tanta carga para su familia en fin yo quiero darle las gracias por estas 200 becas que nos está donando Aide muchísimas gracias que se suman a las 200 becas nuestras quiero agradecer al Ministerio de la Defensa por el entrenamiento en la escuela naval es en donde se preparan nuestros marinos mercantes y próximamente con lo que acabamos de adquirir que es uno de los equipos más sofisticados el tercero que hay en Latinoamérica sobre cómo poder estar dentro de un barco todo ese simulador de primera generación que tenemos nos va a permitir no sólo preparar marinos sino técnicos mercantes de manera que vayamos escalando y teniendo también una oferta laboral para las posiciones más importantes dentro de un barco muchísimas gracias de nuevo señor embajador William Pop yo sé lo que usted ha apoyado también para que esto sea una realidad y para mí es un verdadero gusto anunciar estas 400 becas y como lo dijo bien el señor Luis Pedro Corado es tan fácil como llamar apuntarse tener una pequeña entrevista principiar el entrenamiento y de los primeras 200 de las primeras 50 becas perdón 50 personas marinos mercantes que fueron preparados más de la mitad tienen el día de hoy trabajo más de la mitad de ese primer grupo tiene trabajo y está trabajando en el mar y ahora por eso lo vamos a crecer un 800% el programa y esperamos el año entrante poder seguir creciendo de esa manera para que cada día tengamos más gente guatemalteca trabajando en los mares del mundo que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga Guatemala hay muy buenas noticias por comer este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós